Hola chicas, buenas noches. Vamos a empezar con este ritual, que es un ritual de amor sencillito, muy fácil, para mis suscriptoras, para mis niñas, para que el desgraciado vuelva a casa, ¿vale? Esto es un ritual de amor súper sencillo, no hace falta ninguna luna, vamos a ver. Se colocan tres velitas rojas o rosadas en forma de triángulo, tal y como las ven aquí, como yo las tengo encendidas. ¿Qué hacemos? Encendemos, primero ponemos el nombre nuestro, de la vela para arriba, hacia abajo, y el del, también, de un lado para otro, de arriba, hacia abajo, por los dos lados, como están aquí escritos. Esto lo pueden realizar cualquier noche o cualquier día. Vamos a ver, ¿por qué lo llamamos el ritual de amor de siete días? Porque cuando se empieza, se ponen así, los nombres de arriba para abajo, sin untar la vela, en nada, en nada. Yo le voy a añadir un poquito de romero, que esta planta es mágica, me encanta, cuando la tengo fresca, la utilizo para miles de rituales. Vamos a ver, pues, ¿qué hacemos? Todos los días encendemos en forma de triángulo, con nuestro nombre de arriba para abajo y desde nuestro, de la persona que queremos que regrese a casa, ¿vale? Y así también lo dominaremos. Y estamos así todos los días, pensando que se cumpla nuestro sueño, centrarnos, decir, fulanito de tal, tú tienes que regresar en paz y en armonía a casa, sin que tengas ningún obstáculo en el camino, ¿vale? Que nada te retenga, que nada lo retenga. Oh, madre naturaleza, te pido que regreses a mi amado, lo más cerca de mi casa, que me toque a la puerta y yo le hablo con amor y armonía. ¿Vale, chica? Y después que hagas la petición que me estás oyendo a mí, pedir una oración, porque cada uno ora la manera que quiere. Se apagan las velas. La tenemos como un ratito de 10 a 15 minutos y después guardamos el coso y al día siguiente, a la misma hora, volvemos a hacer el mismo ritual. Volvemos a encender. Así durante 7 días. Las mismas velas, ¿eh? No hace falta sino dejarlas más o menos lo que estemos nosotros por casa, de 15, 20 minutitos. No me la dejen encendida. Por riesgo, ya les digo, a que se queme algo, por favor. Volvemos a pedir, a hacer la petición, que nuestro querido amado nos toque a la puerta de nuestra casa, mediante este triángulo sagrado, lo acerques a mí. Vamos a decir todos los días, pidiendo una petición, acercándonos, con mucha armonía, con mucha energía, porque si hay energía negativa, no creo que estos trabajos les funcionen. Paguen a quien paguen, ¿vale? Pues nada, chicas. Así durante 7 días. Después, cuando ya las velas se hayan consumido de todo, vamos a apagarla. Cuando se hayan consumido de todo, que nos quede la cera abajo, o se terminen los 7 días, se coge, se guardan los trocitos en un pañuelito, en una braguita nuestra y se guarda con nuestra ropa interior. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando regrese nuestro ser amado. ¿Vale? Eso, hasta ahora. Háganlo con fe, por favor. Yo les voy a poner debajo algunas peticiones bonitas para que hagan para el triángulo, el ritual del amor con triángulo, ¿no? En el triángulo sagrado. Que esto es buenísimo, porque cuando se acaben, se rascan bien las velitas, se colocan en una bolsita, bueno, un pañuelito, guardado en nuestra ropa interior para traerlo. Siempre tienen que ser o roja o rozada. Para esto no se necesita alguna, ¿vale, chicas? Pues bueno, se despide Doña Gregoria. Hasta mañana, que Dios me las bendiga. Si te gusta mi canal, suscríbete. Hay que conseguir nuestros objetivos. No pierdas la paciencia, porque están matraqueando todo el día en la cabeza. Yo sé que no es fácil, porque hay miles que tenemos problemas, ¿entiendes? Pero, chicas, si queremos un objetivo, hay que luchar. Vale, chicas, hasta mañana, que Dios me las bendiga. Vale, chicas.